así vamos a preparar este delicioso desayuno el día de hoy a este pan le vamos a poner primero poquita mantequilla y lo llevamos acá al comar y ponemos poquita mantequilla por encima ya que el pan está un poquito doradito miren ya se ve de abajo que ya agarro un doradito abajo vamos a poner unas tiritas de queso para que empiece a fundir y 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 Gracias por ver el video.